hola amigos y amigas mucherejos y mucherejas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo amor como siempre se les deseo bueno intentamos aquí en protón bus simulator protón bus y meter en su versión para pc y recuerden que este juego es para computador y para android es un juego multiplataforma por así decirlo si no así que pues bueno estamos entre aquí no portamos el editor vamos a decir nos echamos una ruta una rodilla ahí si le damos la vuelta del campo aquí bueno en esta ocasión nos acompañan este bus es esta buseta parece más pinta de buseta pero no es una buseta este bus o como usted me o le dicen el camión el cambio cuando vamos con este camión con este bus empezamos aquí en ese estacionamiento como se llame no sé cómo se llame bueno ahí pueden observar las luces todo melo todo punto bonito todo nítido todo correcto ahí pueden ver el interior ahí pueden ver las sillas las sillas en el interior ahí pueden ver desde la parte de atrás vamos a caminar por aquí bueno entonces ahí estamos ahí estamos ahí está todo melo sillas cómodas unas sillas muy 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 pero muy muy cómodas venga yo abro la puerta de acá atrás vamos a bajar bueno ahí se tiene uno público donde nos llamaron para que estuviéramos aquí bueno vamos antes ahora sí vamos para el bus vamos a abrir la otra puerta para que entre la gente también vamos a entrar vamos a asientarnos vamos a poner primera bueno se quedan no se van se quedan no se van me fui 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 jajaja ah no se va verdad bueno tienes que despedir una otra ruta entonces ah no porque no se van a ir bueno entonces vamos a darle la vuelta a la manzana dejamos a esta gente recogíamos la que venga para acá y finalizamos aquí mismo ya que este campo es la vuelta a la manzana la vuelta a la manzana bueno ahorita ponemos de día la vaina de día y se montaron todos listo hiceremos las puertas entonces lo tienes que明azioni ah no no tú ah 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 Y listo, let's go. A ver, nada pa' allá y nada pa' allá. Yo es que nada pa' allá y no veo nada. Sí, 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 no veo nada pa' allá. Voy a usar así cámara interior y nos fuimos ahora sí. Uy, yo no he, yo no he, yo no he, ya he traído este camión pa' acá. No he, ya he traído este camión pa' acá. Verdad que este camión le gusta es pilotear y aquí me voy a pilotear, hombre. A la voz, el mero camión. Bueno, este camión. Este bus, este bus, este bus necesita, necesita sí o sí un lugar donde pueda correr, eso es para correr este bus. Bueno, aquí en este bus le sirven los relojes, full relojes que sirven. Buen trabajo para usted. Me confundí ahí con las luces Espera yo, las luces internas están prendidas y están encendidas Ay no, están apagadas Vamos a encender las luces aquí Bueno, esa gente baja aquí Bueno, que se baje pues Todo bien, gracias Poco por viajar El Don Locos Conductores, pilotos del bus No fuimos Bueno, Andrés, la cosa que calmó hoy es, va devagar, cara Oiga, pasar por aquí no es cosa más buena no Pasa por aquí cuesta Vamos a montar esta gente Espérenme yo, cambio ya La sonoraria Sonoraria, póngase de día Subacen pues, mijo, subacen, subacen, nos fuimos, nos fuimos Ninguno es suyo, pero la entrada es Porque no, no, fracca, nada, la libera de pagar, pasa Echale pez, subacen, señorita, subacen, vamos retrasados Gracias Bueno, para que no luces Ve, eso no, no, si no, no, si no, que no, si no, que Bueno gente, en este mapa en el que andamos aquí en el, por otro bus En esta parte del mapa, pues como les dije anteriormente, es solo darle la vuelta a la manzana Darle la vuelta a la manzana Ya que, ya que pues aquí exactamente una ruta no hay Porque ustedes salen de la estación, pegan por un lado Y de como debe, va a llegar a la misma estación pero por otro lado Así que, es darle la vuelta a la manzana Así que por eso no, no marcar rutas, ni el pez, ni nada de eso Bueno, dale menos, vamos a abrir la puerta a la manzana que se va a dejar aquí Hasta más Todo bien, dale Oiga, yo ya traí este bus aquí Que porque con ese, pronto era mejor maniobrar por aquí Y no me vine con el, con el internacional No vine, no vine con el internacional por aquí por eso Porque ya me metí dos veces por aquí con el internacional Bueno, más, más de dos veces me metí por aquí con el internacional Y decidí, es que me, venía con este Y que va a decir, era mejor maniobrar Que porque, que porque las calles eran Bueno, aquí este, de arriba, aquí Esta, esta ruta, esa paz, como que Como que es como estrecha, así Pero no, resultó que era igual, era casi que igual No era ni más fácil, ni más difícil De hecho, me iba mejor cuando me busco Más grande Con el internacional Al menos a ese ya le sabía como era la movida, ¿no? A ese no sé ni como andarlo Si lo ando de más, me estrello Si lo ando de menos, no, no, no Nos quedamos ahí Bueno, ya estamos prósperos Pues dale la vuelta a la manzana a este campo Dale la vuelta a la manzana al campo Pa, caray A ver, sí, a ver, ¿quién invita? Para la siembra este año A ver, ¿quién invita? A ver, ¿quién invita más? No, estoy susto a hacer este yo-yo Espero que me quede más Hay que más siembra, le apuesto a que no le daban Ni un bulte para para uno Bueno, ahí vamos llegando a la estación Qué sucks, más gente que va para la estación A ver, loco, subasen Bueno, señor Gracias por viajar con rutas piloto Don George Bueno, ustedes que se van a subir o no se van a subir Bueno, subasen, pues Subasen, que no fui, me fui, me fui Subasen, pues, subasen Subasen, subasen, señor Subasen, señorita Subasen, subasen, que no fuimos Ya no hay más Bueno, recuerden Abroche ese cinturón No sé por qué no me hago responsable por lesiones Chichones, ni nada por el estilo Ay, ay, ay Hablando de chichones, ya me hace que ya pone a par Ahí pone a montón de rompida de la caída Ahí sí no queda nada Ni para hacer agua panela Hay que hacer por qué no ocina Este no tiene ocina Bueno, aquí ya puso una mano que Para que les abra Que se van a montar aquí Que que dijo, no lo entendí Que que Señor, señora ¿Quién se montó ahí? Ni cuéntame ¿Quién fue? Listo, ya he montado todo Sí, eso creo yo pues Bueno, lo bueno de SEMO Lo bueno de SEMO es que le sirven Full los retrovisores Los retrovisores le sirven bien Pues hasta ahora le hizo que le sirven bien En la noche sí no se ven tanto Pero en el día se ven melos Venga, allá es Uy, ya llegamos loco De ahí Nos íbamos a seguir derecho Con cuidado Voy a bajar ahí ¿Será que pasamos ahí o no pasamos? Sí, sí pasamos Bueno señores Hemos llegado a la terminar La terminar campestina Así que Recuerden Pagar antes de bajar No, de hecho ya pagaron antes de subir Y listo Finenciamos aquí con la ruta Vamos a echarle reversa Vamos a estacionar Y esperamos a que llegue nuestro compañero Para seguir con Nuestra próxima ruta ¿No? Espera que llegue a la vuelta también Listo Ahí Vamos a esto Y todos para abajo Bueno señores y señoras Gracias por viajar Pilotos buceteros Don George Que les vaya muy bien Recuerden tener su Boleto Asegurado Y tener seguro Porque no me hago responsable De choques Ni lesiones Ni chichones Ni nada por el estilo Para la próxima Oye, ¿Ustedes qué desean Que se han acarregui Cientavos Echen para abajo Ah, sí Ahí ya van bajando Ahí van bajando Sí, ya llegamos Ya llegamos Listo Uy, esa gente pesada A ver como me dejaron La suspensión del bus Bebe, bebe A esa gente Se era maltratando Mi pobre bus Jiji, mentiras Bueno entonces Vamos a echar el recorrido Al bus A ver como quedó Si está bien Todo Vamos a ver Todo está bien No me dejaron basura Así me gusta Todo bien Aquí No me pintaron las sillas Eso me gusta Eso me agraja Vamos a ver por aquí Excelente No me dejaron vómitos Ni nada por el estilo Eso me gusta Está bien Y listo Está bien Todo Está melo Como no Como le dejamos Listo Y listo Y ahí está Todo Vamos a revisar Las llantas Las llantas Están bien No sufrió Lesiones En el camino Ninguna roca Me echó Ninguna llanta Eso está bien No se han testimulado Ni nada Y listo Ahí quedamos Ahora vamos a subir Y ya está Y bueno Amigos Y amigas Muchas gracias Y muchas gracias Eso fue todo por ahora Así que Nos vemos en una próxima ruta Recuerden Tengan todos un gran programa Saludos Y les deseo Como siempre Se los desearé Pero si Les dejo en la descripción Donde pueden Donde pueden Conseguir el Modo Para Proton Busumator Recuerden que Algunos buses Bueno Cuando los descarguen En celular Dependiendo del bus Puede que Le corra bien O le corra un poquito Más lento Ya que Se imaginen Que hay unos buses Que necesitan Hasta 3D RAM Para correr Entonces Ahí pues No se Cuanto necesitan Estos buses Bueno Algunos están Bastante optimizados Y toda esa vaina Sea que Que corren bien En algunos dispositivos Así que Pues ese no Creo que sea La decisión Igualmente Lo que más pide Son a luces Y con que las apaguen Con eso También les va a ir Bueno gente Nos vemos En el próximo Hasta la próxima Que sea muy bien Espero les haya disfrutado De la ruta aquí Así que Nos vemos en el próximo Hasta la próxima Ruta entonces Y Como quien dice Bye bye Chau Chau